¿Por qué se iluminó el cielo durante el temblor? En los movimientos telúricos en los últimos años se ha comentado cada vez más sobre las luces que se ven en el cielo durante estos eventos. Los destellos son perceptibles como flashes de distintos colores, principalmente morados, azules y amarillos. Observar este fenómeno para muchos es aterrador, pero para otros es curioso e impresionante. Sin embargo, no se trata de ningún momento apocalíptico, transformadores estallando o señales de los últimos tiempos. Es simplemente un fenómeno natural que se llama trivoluminiscencia. Y aunque existen diversas teorías científicas para explicarlo, la más aceptada y reconocida sugiere que el proceso comienza en lo profundo de la corteza, donde las rocas están sujetas a altos niveles de presión. Cuando inicia el terremoto, los iones de oxígeno se liberan y estos pueden fluir a través de las grietas en la roca hacia la superficie. Al impactar contra la atmósfera, la energía se transforma en energía lumínica, que los seres humanos perciben como destellos de luz. Este fenómeno, evidentemente, no es algo nuevo en la naturaleza. Sin embargo, su popularidad entre las personas es relativamente reciente. Se tiene documentado que fueron vistos después del terremoto que azotó a Nueva Zelanda en 1888, como apariciones luminosas y resplandores. Posteriormente, estas luces fueron vistas en Japón, durante el terremoto de 1930. Pero no fue, sino hasta una serie de fotografías tomadas durante un terremoto en 1965 en Nagano, Japón, que la comunidad científica reconoció la validez del fenómeno. La tribo-luminiscencia es un fenómeno extraño, que no se avistará en todos los temblores o terremotos. Se calcula que solo un 0.5% de estos genera el espectáculo de las luces en el cielo. Un dato curioso sobre la tribo-luminiscencia es que, según el científico Robert Terriot, las luces a menudo ocurren minutos, horas o incluso días antes de un terremoto, lo que podría ser un indicador vital para algunos de que el suelo está a punto de comenzar a temblar. En conclusión, este fenómeno es el resultado de la interacción del movimiento natural del suelo con la atmósfera terrestre. No es cuantificable y debido a lo complejo de los movimientos telúricos, aún hay muchas explicaciones pendientes sobre estas luces. Entre teorías científicas, creencias religiosas y materia para comentarios en redes sociales, definitivamente estos avistamientos demuestran el asombro de los seres humanos ante el poder de la naturaleza.